La gafetina es una pava del monte que está en peligro de extinción. Los que vemos acá son los machos. Uno de ellos fue donado por un señor acá de misiones, de condición de gente. Y el otro fue conchado a unas personas que lo tienen en maceta. El que fue conchado por el vio de los izquierdos. ¿Vieron los colores lindos que tienen? Por lo que mirar acá es macho, es uno de los colores muy amacinos. Y se devorzaron en toqueno para poder atraer a las simigas. Nosotros estamos en vista de una hembra, estamos viendo que lo está en el suelo barco. Y luego tenemos suerte. Quiero tratar de evitar la repetición en las simigas rías. Pero es una especie que está en peligro de extinción. Están las felices. Gracias.